La Policía Nacional y la Fiscalía conoce el caso porque en el hospital local de Paz de Ariporo llega una persona herida con arma cortopunzante. Esta persona es traída por sus familiares, esta persona se encontraba departiendo, según lo que nos informan, en una verbena en zona rural del municipio de Paz de Ariporo y otra persona que es conocida de él, según lo que nos informan, la atacó con arma cortopunzante, un cuchillo y le trajo como consecuencia la muerte. A pesar de los esfuerzos que hizo el hospital local de Paz de Ariporo, no se logró salvarle la vida a esta persona. El día de hoy estamos realizando las audiencias de legalización de captura, la imputación por omisión agravado y, de acuerdo a la norma, la solicitud de medida de aseguramiento. Perdón, doctor Encinales, ¿el victimario presenta antecedentes judiciales? Esta persona no aparece con ningún antecedente judicial. Antes, según lo que nos señalan, es que es persona conocida igualmente de la víctima. Son personas que eran operadores de máquina pesada dentro de una obra que están haciendo en Paz de Ariporo, en la zona rural, y eran personas que se conocían con antelación. ¿Se conocen las razones por las cuales se registró esta riña? Vemos que, y hay que señalarle al departamento de Casanare, llevamos casi tres semanas en los cuales se cometen riñas, es un caso de riña, intolerancia, lugares públicos, armas cortopustantes, llámense machete o cuchillo, exceso de bebidas embriagantes y personas conocidas. Entonces, este caso es otro caso que se suma lamentablemente a los casos de intolerancia y en donde resulta muerta una persona. Doctor, a propósito del tema de riñas que han ocurrido en las últimas semanas en el departamento de Casanare, ¿ya se conoce de la captura del agresor de una víctima en el municipio de Yopal, en el sector del Charte? Bueno, al respecto, estos casos todos los estamos judicializando. Hay un fiscal especializado en estos casos y esperamos lo menos pronto posible la judicialización de esa persona. Gracias.